hola cómo están todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión haré algo distinto en el canal pero muy innovador ya que empiezo a introducir nuevo contenido sobre tips consejos de moda muchas veces tenemos esta problemática de que nos quedan largos nuestros pantalones nuestros jeans y pues generan bultos en la parte final de nuestro pantalón pero no tenemos ni siquiera el tiempo de coser nuestros pantalones por lo cual hoy te voy a enseñar un tip en cómo doblar tus jeans para que se vean impecables y geniales empecemos con el vídeo el primer doblez que les voy a enseñar es el doblez hacia adentro que es un doblez muy común muy fácil de hacer pero muy bueno agarramos dos dedos de 2 a 4 dedos depende tu pantalón y doblamos hacia hacia adentro tratando de que quede parejo en todo el pantalón dos dedos y así queda es el doblez normal o el doblez hacia afuera es un doblez muy común muy fácil de hacer y igual muy bueno agarramos dos dedos del pantalón y doblamos hacia arriba dos dedos y hacia arriba buscando el que quede parejo y repetimos dos dedos dos dedos dos dedos el doblez oculto que mucha gente no lo conoce y es muy útil y muy bueno agarramos parte de la tela que creamos conveniente y doblamos hacia adentro una vez hacia adentro una vez hacia adentro más o menos nos sobran dos dedos eso depende de tu medida y doblamos hacia arriba repetimos agarramos parte que creamos conveniente doblamos hacia adentro y al restante y al restante doblamos hacia arriba que quede parejo para evitar que se vea mal el doblez el doblez número 4 doblez desarreglado este doblez es un doblez muy bueno para looks urbanos y este consiste en agarrar un pedazo de la tela meter la tela hacia adentro y vamos a subir la tela hacia arriba una vez hacia arriba volvemos a subir hacemos lo mismo agarramos un pedazo de la tela subimos creamos esta especie de pellizco para que se sujete el pantalón a la hora de subirse otra vez y ahí está otra vez se sube la especie de este es crear un tipo de rollo nudo más desarreglado más casual doblez número 5 doblez alto este doblez va muy bien con botas o con tenis de caña alta los high agarramos 4 dedos y subimos 4 dedos y subimos que nos quede obviamente parejo con la otra pierna para que quede simétrico es un doblez alto que va muy bien para botas tenis de caña alta para que? pues para que se vea nuestro calzado que es lo que queremos destacar número 6 el doblez doble el doblez doble consiste en lo siguiente agarramos 4 dedos y doblamos hacia arriba paso siguiente agarramos 2 dedos y doblamos hacia arriba 2 dedos 4 dedos y doblamos hacia arriba 2 dedos hacia arriba ¿cuál es el propósito de este doblez? crear una ilusión óptica de que tenemos 2 dobleces cuando en realidad solo hicimos un doblez pero utilizamos una técnica muy diferente número 7 doblez ancho consiste en agarrar 4 dedos y subir hacia arriba repetimos la acción agarramos 4 dedos y doblamos hacia arriba de la misma manera con el otro 4 dedos y agarramos 4 dedos la idea de hacer este nudo es hacer la apariencia de que tenemos unos jeans muy pequeños que nos quedan cortos número 8 diente doblez para esto vamos a ocupar 4 dedos y vamos a doblar hacia arriba una vez doblado hacia arriba 4 dedos vamos a doblar solo un dedo hacia abajo para más referencia pues solo va a ser doblado este dobladillo que tienen los pantalones ahí está repetimos la acción 4 dedos un dedo y ahí está número 9 doblez a medio hacer el siguiente doblez consiste en lo siguiente vamos a agarrar 4 dedos vamos a subir 4 dedos vamos a subir 4 dedos vamos a subir y ojo con lo siguiente esto se trata este doblez crea un doblez un poco loco crea un doblez un poco loco y un estilo bastante loco pero cool vamos a doblar a la parte esto restante derecha pero solo la mitad de esta forma repetimos con el lado contrario solo la mitad pero a la izquierda como ves no doble esta parte ni esto y de esto se trata generar un estilo que crea una ilusión hicimos un doblez pues a medio hacer porque no está concluido todos estos dobleces los debes de hacer correctamente y bien hechos ya que para evitar que se estén desarreglando durante el paso del día es siempre bueno hacerlos correctamente además también que debes de tomar en cuenta que debe de haber una proporción entre tu otra pierna y tu otra pierna para que haya una visualización correcta de tus dobleces si no es por el momento nos vemos